¿Qué estás a comprar todo? No sé amor, quiero un nizer o no sé ¿Un qué? Un nizer Buenas ¿Tú qué vas a comprar, cariño? No sé, te dije que casi no tenía hambre, Jesús Ah, que siempre, siempre con... que no traigo hambre, venimos a una parte y yo siempre molestando Bueno, en el caso Dame un nizer, de Chile, por favor ¿Un qué? Un nizer Un grande o chico Un grande Un chico Un chico ¿Por qué grande? ¿No te las acabaron que te acabas el grande, Jesús? Bien, hombre Quino a pagar tú y yo Bueno Conce ¿Y tú? ¿La limonada es natural o es sobrecitos? ¿Cómo que es sobrecitos? Es que... Es que... Concentrado 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 ¿Ah, sabes? Que no puedo preguntar No, 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 pero siempre donde vamos es natural, es natural, dices ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Pues es qué? En todas las tiendas donde vamos a llorar ¿La limonada es natural? La que fuimos de Chitefina también me salió con eso ¡Ay! ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Búscame! ¡Pues es que es mejor! ¡Es natural, Jesús! Ya sabes que me gusta la limonada es natural Hay unos sobrecitos de la natural es la misma, hombre Esas maneras no vamos a morir, hombre No seas pantera Y siempre sale con una contada así, hombre ¡Ay, ya! Porque tienes que hacer pancha en frente de todos Ay, pues tú me haces enojada, no me haces panchera ¿Quién se enojó primero, señora? ¡Ay, ya sabes! Tengo unos tres años de novia ahora y me sale con ellos, señora ¡Ahora! Te sale la neta, hombre Me da un iceberg de chile, por favor ¡Pídelo el chico, Jesús! ¡Grande, lo quiero! ¿Quién se lo comió el tuyo? ¡No te lo vas a acabar! ¡Nunca te lo acabas! ¡Nunca te lo acabas! ¡Ya, ya! Te sale, hombre, me da uno chico, por favor ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a pedir, chico? Bueno, bueno, como quieras ¡Pídelo, chico, señora! ¡Grande, yo lo voy a pagar! ¡Bueno! ¡Págalo tú, hombre! Te dije que yo no traía dinero ¡Ay, si nunca traía dinero! ¡Qué casualidad! ¡Pues quién debe pagar! ¿Verdad? ¿Quién tiene? ¡Tú también! ¡Oh, sí! ¡Más cuando cumplimos tres años! ¿Cómo voy a pagar yo, Jesús? ¡Parejo, hombre, te sale, la neta! ¡Bueno! Me da una... ¿Esto qué es? ¿Jamaica? ¡No! Puede que... ¡Ay, parece que sea de uva, ok! ¡Seguramente! ¡Orchata! ¿Quién está muy rico, de los tres? ¡Pide lo que quiera, apúrate! ¡La Jamaica! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué es el nombre? ¿Y el Aysolcito grande? ¡Chico! ¡Grande! ¡Chico! ¿Quién me va a pagar tú o yo? Él, pero yo... ¡Yo mando! ¡No, grande, por favor! ¡Lo voy a marcar grande! ¡Uy! ¡Sería 27! ¡Te lo vas a caer! ¡Si no te lo acabas! ¡Sí, de que nos pusimos de novio! ¡Ay, Lala! ¿Cómo que qué hablan? ¡Ay! ¡Me colgó! ¡El domingue! ¡Que tengo que hacer los videos! ¿Qué tiene? ¿Por qué te marcó? ¿No me puedes marcar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que es ese pendejo! ¡Ellos ahí sí están amacando! ¡Pálo tú pues! ¡Pálo tú! ¡Pálo tú! ¡Yo no traigo dinero! ¡Que andale! ¡Que andale! ¡Ay, si me favosa de los boletos! ¡Que en los videos! ¡Que famoso eres! ¡No puedo hablar con mis amigos ahora! ¡Y no te vengo cuando hablas con tus amigas! ¡Ay, si! ¡Todo es la misma! ¡Pero a ese pendejo a tu le gusta! ¡No le gusta la LAN! ¡No le gusta la LAN! ¡Claro que no! ¡No le gusta! ¡Oye! ¡Es amor! ¡Te pillen! ¿Qué onda es? ¡Ya, que bailo al hombre! ¡Ah, ya! ¡Ah, Jesús! ¡ALAN! ¡Por qué así es cierto! ¡Y le están hablando a sus amigos! ¡Fresales! ¡Ni al caso! ¡¿Por qué eres así?! ¡Me jalaste el cabello, Jesús! ¡Te lo he jalado! ¿Y quién te puede creñar frente a la gente? ¡Claro que no! claro que no lo que no de que te fuiste conmigo en mi propiedad quién dice eso no somos novios tres años de chica nada no también si no te vas a acabar es grande yo lo voy a pagar no de hielo lleva hielo jesús lleva ayer porque no voy a llamar con eso que te de eso con nieve ya lo marcó jesús de vainilla de vainilla de vainilla de vainilla también no hay chocolate por favor de vainilla a mí si te van a acercarse a ti ahora como te vas a pagar ¿y? ¿cómo y qué? ¿y? no te digo te salvas mi paquete me quitaste de chives ¿qué tiene? ¿como que qué tiene? tú invitaste yo no te invité porque tenemos tres años pero ahora me sale con esta vacuna ¡ay wow! man, dijo nada por favor ¿que tiene? ¿que tiene? ¿que tiene? ¿que me marque? ¿que te marca? ay si cuando me marca el mamadilla ¿tú también tú te enojas no? no me enojes mi amiga es mi amiga es mi amiga es mi mejor amiga Lalan ¿como te pones a los ojos? seguramente ¿el chico ese? ah limonadas pendejo los viejos ay bien que andas con el en la escuela no 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 pero ¿quieres que no me pigo la mirada que te echan? jajaja a la vez te pasas ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? agarra el popote agarra el popote y ostentarlo ay 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 no vas a usar popote para eso bueno agárralo tú ¿por qué lo voy a hacer yo? pues porque es para ti ay 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 toma toma ¿por qué eres así? ay ay ay